Con mucho gusto yo me presento Soy potosino, yo de guerrero Viejo lo invito a echar un guay trago Claro primazo, pa' luego es cuando Porque este mundo hay que disfrutarlo Venga lo invito acá por Río Verde Y yo parcelía si usted prefiere Ciudad Fernández y allá por Valles Están las morritas no más deseables Cocho primazo vamos a caerles Tierra caliente nunca se raja Y un potosino jamás espanta Traigo el norteño y yo la banda Traiga las gelas, hay que vaciarlas Que pa'l desmadre nadie nos iguala Ay, 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 que contento estoy Que bueno el desmadre ya se arma el fiestón Hay que disfrutar, vamos a gozar La vida del rancho pa' mí es la mejor Ay, 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 que contento estoy Yo soy de San Luis Y yo cocho de tierra caliente Y yo cocho de tierra caliente Puro trabajo, verdes ganando Con clima extremo, con clima extremo Con clima extremo, no la rifamos Como se debe, hay que celebrarlo Y usted, mi cocho, de dónde saca Tanto dinero, por qué trae pa' acá No se me espante, soy empresario Tengo negocios que dan ganancia Pues ahora es cuando vamos a gastarlas Tierra caliente, nunca se raja Y un potosino jamás espanta Traigo el norteño y yo la banda Traiga las gelas, hay que vaciarlas Que pa'l desmadre nadie nos iguala Ay, 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 que contento estoy Que bueno el desmadre, ya se arma el fiestón Hay que disfrutar, vamos a gozar La vida del rancho pa' mí es la mejor Ay, 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 que contento estoy Yo soy de San Luis Y yo cocho de tierra caliente soy Y yo cocho de tierra caliente soy